¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy su amigo Zunai y en este video les voy a mostrar los productos que tenemos de la línea de Terral Secret contra el Acne. Cabe destacar que va orientado a las personas adolescentes, niños a partir de los 12 años y adultos. Recuerden que el Acne sale por dos ocasiones, ya sea por cambio hormonal o por mala alimentación. Yo como sugerencia personal, usen el jabón neutro. El jabón neutro, úsenlos para en las mañanas lavarse su rostro y en las noches igual, lavar su rostro. No usen otro tipo de jabón que no sea neutro. Pueden usar el jabón, este, el jabón sote, ¿no? Porque el jabón es sote de... Ok, eso no lo voy a poner, ¿no? Oye, ¿por qué no está grabando? Como les decía, no les recomiendo que usen otro jabón, que jabón asepsia, que jabón otra cosa. Normalmente lo que hacen los papás o los niños es buscar una solución rápida. Oye, que me salió un granito y no quiero. Ah, pues se compran lo que no sé, jabón asepsia o otros tipos de cremas. Y lo que hacen es acelerar el proceso hormonal. Ay, no, eso no va, ¿eh? Lo que hacen es acelerar el proceso, este, de acné. En este caso, en vez de mejorarlo, lo empeoran. Ok, chicos, la rutina perfecta e ideal para varones sería empezar con lavarse la cara con el jabón neutro, ya sea en la noche o en las mañanas, seguido de aplicarse lo que es el carbón activado. El carbón activado es este. Ahorita, en unos momentos, les voy a mostrar cómo, cuál es la forma correcta de aplicarlo. ¿Qué tengo? Ay, no. ¿Qué pedo? Me está volviendo menso. No, ya está. Es que no estoy contando contigo. Ayuda. Ay, no. Este, hola, soy yo. Ok, aquí también les dejo el exfoliante con microsferas de vitamina E. Eso le ayuda prácticamente a reducir lo que son, este, puntos negros y acné. ¿Ok? Sí. Ok, recuerden que el exfoliante solamente son dos veces por semana porque puedes correr el riesgo. No, no mames, me van a correr. Recuerden que el uso del exfoliante son dos veces por semana porque el exceso de exfoliante puede hacer que tu piel se irrite y se desgaste. Y por último, para los caballeros pueden usar lo que es un bloqueador solar, que viene siendo también de la línea Eternal Secret. Muchos, muchas personas dirán, ay, pues yo no uso bloqueador solar y que no sé qué. El bloqueador solar de la línea Eternal Secret lo que tiene es que se mezcla bastante bien con tu piel. Tú te lo pones, amigo, y créeme que es como si no te pusieras una crema normal. ¿Ok? Pero vas con, vas protegido. Pero, ojo, la línea Eternal Secret, el bloqueador solar que maneja, es para tus rutinas diarias. Con esto no te vas a ir a la playa o las albercas esperando protección 100%. ¿Ok? Estos son para tus rutinas diarias, ya sea de trabajo o escuela. Entonces, vamos a pasar con las mujeres. Muy bien, chicos. Hoy mi compañera, este, Berenice, nos va a explicar la manera correcta de usar los productos. En este caso, vamos a empezar con el carbón activado. Cabe destacar que el carbón activado se va a mezclar cuando tengas tu piel este, humedecido. Ya te hayas lavado tu cara con jabón neutro o en este caso jabón sote, ¿no? Porque el jabón sote lo puede todo. No, no es cierto. Usen jabón neutro. Muy bien, la forma correcta de aplicar el jabón, perdón, el carbón activado es pues en los dedos índices, dándose pues como si fueras Rambo, ¿no? Si fueras Rambo te lo pones ahí. Ok, chicos. Muy bien. Perdonen la risa, este, me río porque me gusta reírme. Como ven, el carbón activado es color piel. Ok, chicos, una vez el carbón activado deben de repulsar un minuto. Recuerden que el carbón activado va a eliminar toxinas, en este caso puntos negros y acné. Recuerden usarlo diariamente si quieren un uso, un efecto más rápido. Ok, chicos, una vez ya usado tu carbón activado y teniendo limpio tu rostro, lo que puedes hacer es ponerte lo que es el tonificante. Básicamente el tonificante, bueno, mi compañera les explica. Les explica. O sea, tienes que decir qué hace el tonificante. Ah, ok, bueno, por ejemplo, el tonificante su función es que evita la apareciendo los puntos negros en el rostro, evita pues que se te vea brillosita la cara y... ¿Quieres hacer, amor? ¿Lo volvemos hacer? Sí, sí, sí. Ok, otra vez. Ok, chicos, una vez ya tu rostro limpio y remojado, obviamente usando este, tu carbón activado, vamos a proceder con el tonificante de la línea Eternal Secret. Mi compañera Berenice les va a seguir explicando sobre este tonificante. Ok, la mayoría pues usan las almohadillas, que igual también se usa para desmaguillar, pero en este caso, pues su función del tonificante es que evita la aparición de los puntos negros, en este caso a mí pues me salía en la parte de la nariz, pero ya se me gustaron, se me ayudó mucho y evita que se te vea la cara un poquito pues super brilloso y sirve como un primer antes del maquillaje para que te duermas. Recordemos chicos que el tonificante también lo pueden usar hombres, ¿por qué? Porque para hombres también se deben de ver bien, solamente el tonificante no es como, oye, si te vas a maquillar, no. Recuerde que para todos los días debes de preparar tu rostro porque pues evitar lo que son los rayos ultravioletas que viene siendo lo que es el sol y así dañando tu cara. Usan las dos maneras, o sea la de las almohadillas, o si no, lo pueden usar rociándolo sobre el rostro, que es así, son como cuatro. Ajá, cuatro reacciones. Ojo con esto que mi compañera ya tiene experiencia, ya tiene experiencia, debes de evitar que te caiga en los ojos. Igual también el carbón activado que te caiga en los ojos, debes de tener mucho cuidado con eso. Ok chicos, una vez utilizado tu carbón activado de la línea Eternal Secret y tu tonificante, podemos usar pues para ir al trabajo o a la escuela el bloqueador solar de la línea Eternal Secret. Recordemos que el bloqueador solar la función que tiene es protegerte de los radios ultravioletas evitando cáncer en la piel, daños causados por el medio ambiente. Ojo aquí, el bloqueador solar de Eternal Secret está diseñado para las rutinas diarias, en este caso, para lo que es ir a la escuela, ir a trabajar, no para ir a la playa, ok. Hay muchas personas que dicen, oye pues es que bueno, funcionó para ir a la playa, pues es que básicamente el bloqueador es para una rutina diaria, no es para como ir a las albercas o ir a la playa, ok. Como verán, mi compañera se lo está poniendo, es como una cremita normal, se mezcla bastante, muy bien la piel y dime, ¿cómo te sientes tú, Bereol, usar la marca Eternal Secret? Pues realmente bien, porque pues no está como otros que son así bien pegajosos y tarda en quitarse, se absorbe rápido la piel y aparte es resistente al agua. Exacto, es resistente al agua y lo mejor de todo es que no tiene olor, ya que yo he usado bloqueadores de diferentes marcas y la verdad cuando sudas, empiezas a sudar, el mismo bloqueador te cae en los ojos y te provoca ardor. Lo que hace este bloqueador es lo genial, que es contra el agua y pues evitas esos ojos llorosos por el tal sudor. Y pues bueno amigo, eso ha sido todo sobre el tratamiento del acné. Lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Recuerden chicos, no preocuparse por el acné y no buscar soluciones pues muy... ¿Cómo se le podría decir? Muy fuertes, ¿no? Como las operaciones de la cara... Hola, soy yo otra vez. Ok chicos, eso ha sido todo. Recuerden que para un cutis perfecto debe de tener un cuidado perfecto, ¿ok? Ojo, la línea Eternal Secret es muy buena. He visto a muchas personas cambiarse de Mary Kay o otras marcas conocidas que realmente gastan demasiado dinero en cremas y básicamente van a Simi, prueban las cremas y dicen, oye, ¿por qué gastar, no sé, mil pesos en un tonificante si con 130 pesos puedo conseguir esto y me va mejor, ¿no? Recuerden que hay que cuidar la economía. Muy bien, Berek. Por último, ¿qué opinas de la línea Eternal Secret? Ok, en mi caso pues sí me ha tocado escuchar comentarios de gente del otro lado este, que tenían la imagen al pensar que porque es una línea económica y que porque es del Simi este... me van a correr a la línea. No, no te corren. Este... pues que no funcionaba, pero mucha gente pues ustedes saben que hay gente pues... la gente que viene al otro lado tiene familiares aquí en México que ha utilizado la marca, la línea y pues se han quedado con... ahora sí que pues... Con el ojo cuadrado, ¿no? Mmm... ¿cómo se dice? Pues sí, anodadados. Sí. Satisfechos. Satisfechos y con la línea porque pues realmente sí es una línea de alta cosmética. O sea, está desde el colágeno que ustedes saben que hace tipo tensor, tipo botox, para evitar y disminuir, prevenir y disminuir las líneas de expresión. Está la que son fantina, que es 550 veces más potente que una vitamina E. Está la presentación en cápsulas o la crema facial de diario. Y pues entre más que pues ya después vas a hablar tú de ella. Sí, ya después vamos a hacer otro video sobre una rutina diaria. Este... pues... una rutina diaria perfecta sobre... sobre todas las cremas que manejamos. Y he escuchado comentarios de chicas que llegan pues al trabajo, que tienen su propio negocio de spa y usan la línea y... realmente, o sea, sí es... o sea, hay mucha gente que la recomienda. Sí, en exclusiva... Vene dice que los spas usan productos del simil. Pues sí, porque les funciona, porque dicen que sí les funciona. O sea, a sus clientas pues les ha resultado tanto lo de los poros, parcesos faciales y todo, o sea, es que sí funciona. La línea es muy buena. Así es, amigos. Pues eso ha sido todo. Este... Ojo que las... las... este... los spas van a quebrar con este video. Jejejeje. No, realmente las líneas muy buenas y pues se les recomiendo mucho. Pues nada, chicos. Eso ha sido todo. Adiós.